Porque hasta mi vista se aclara, porque ya no miraba tan bien como estoy mirando ahorita. Yo le quiero dar gracias al Señor porque me siento más liviana y siento que se me fue lo que tenía aquí en el pecho y me siento ya más en paz. Y le doy gracias al Señor. Y gracias al hermano porque obedeció al Señor y vino para acá para Club Texas a ayudarnos a nosotros que necesitamos liberación y para entrenarnos para que nosotros podamos ayudar a estas almas que están pasando por las mismas cosas que nosotros también estamos pasando. Le damos gracias al Señor por el hermano que obedeció el llamado del Señor. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Estamos para servirle. Amén. Ustedes han recién entrenamiento. Todos los días. Los tres días que he estado aquí ya han recibido. Amén. Y yo he recibido todo a uso grandemente. Amén. Amén. Grandemente. Y tú una guerrera. Amén. 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 Dígame. 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 Esta es la guerrera que dio la uso para maquillar. Y a Dios uso. Acá te estás. Sí. Aquí están los libros. Aquí están los libros, hermano, para que aprendan también ustedes. Es capaz de hacer lo que necesitan aprender sobre todas estas cosas. Amén. Que incluso aquí estamos viviendo todos los días la bichada sobre los libros. Amén. Amén. Todo el mundo te va a hacer esto. Es importante, hermano. Amén. Con tu nombre de Dios y con su nombre de que tu nació. Amén. 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 Amén.